En el sector Travesía del Corregimiento de San Cristóbal, un deslizamiento de tierra se llevó parte de la tubería del acueducto, dejando sin servicio a los sectores San Javier La Loma, Antonio Nariño y Las Peñitas, La Asomadera y Juan XXIII, Parque de San Cristóbal, Pedregal Alto y Bajo. A pesar de las dificultades por las condiciones climáticas, los trabajos avanzan para restablecer el servicio. Por el momento y hasta que los trabajos culminen, el suministro de agua seguirá prestándose con ayuda de carro tanques. Para mitigar esta situación, se hace la distribución de agua en carro tanque por el territorio. Agradecemos a la comunidad por su comprensión en este tema y esperamos prontamente dar la información de avances con el esfuerzo y el duro trabajo que realiza nuestro personal para el restablecimiento del servicio. Desde EPM reiteran a los habitantes de los sectores afectados tener en cuenta los protocolos de bioseguridad para acudir al abastecimiento de líquido. Para ello es necesario llevar tapabocas a la distancia correspondiente.